años será absoluto bien a ver vamos con francisco si la cosa muy rápida es que el modelo que está intentando exportar y vende xi jinping es un modelo que frente al imperialismo norteamericano que intenta volver este neoimperialismo de biden a la época de los 80 la república popular china hace una frase que es la siguiente no vayas detrás de mí tal vez yo no yo no sepa ser líder no vayas delante tal vez yo no quiera seguirte ven a mi lado para cambiar juntos este es un proverbio de los pueblos yuta o utah utah aztecas que es maravilloso y que viene al pelo a lo que está haciendo y vendiendo la propaganda del partido comunista de china con xi jinping es decir no un imperialismo a lo usa ya de modé y que todo el mundo huye sino que acompáñame de la mano y vamos en el mismo nivel respetando las identidades nacionales y las soberanías territoriales de cada uno de nosotros eso es un gran triunfo porque ha sabido adecuar el el marxismo chino a la realidad geoestratégica y geoeconómica del momento bien a ver francisco